Música Creo que es miedo como un nudo en mi garganta Como el gallo que no canta cuando vuelve a amanecer Como el pájaro en su jaula o el demonio sin sus alas Como un nudo que no calla o como el ciego que no ve Pasan los días en vano, golpe a golpe, cacho a cacho Escuchamos los ruidos a cada paso que damos Disturbios en mi cielo, sol se queda aquí en el suelo Y un diluvio de tristezas con el agua al cuello Me he quedado sin palabras, sin ingenio y sin saliva Le he vendido tu recuerdo por un poco más de vida Ya no es por sentirte raro o de estar medio vacío Que recuerdo tu veneno mezclado con mi saliva Ahora he vendido mis alas y ya no tengo miedo He vuelto a las andadas, soy inmune a tu veneno Tengo siete balas, si te es de consuelo Que nadie me detenga a mis derrotas con el tiempo Siempre vuelvo mal herido en mi propia recaída Con un nudo en la garganta me amargan las despedidas Por si ya no vuelvo a verte, enemigo de la suerte Si tu vida es una ruina, más ruina será la muerte Ya me seguimos volando, pero ya no tengo alas Me quedaste en la zotea al salirte de mi cama No soñar con esperanza, ni vivir más resentido Ahora todo es una mierda, ya nada tiene sentido Me dedico de mi existencia, a pasos la decadencia De las noches estrelladas, los sueños saben a nada He vengado bien tus miedos, sin saber bien lo que hacía Que tu sueño era el de verme, y tu sueño no siría Ahora he vendido mis alas y ya no tengo miedo He vuelto a las andadas, soy inmune a tu veneno No tengo siete balas, sin este consuelo Que nadie me detenga a mis derrotas contra el tiempo Siempre vuelvo mal herido en mi propia recaída Con un nudo en la garganta me amargan las despedidas Por si ya no vuelvo a verte, enemigo de la suerte Si tu vida es una ruina, más ruina será la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!